... Maestro, ¿y usted a qué atribuye por qué se acabó todo este movimiento de la vida nocturna bogotana? Donde uno, bueno, claro, había poder adquisitivo, no vamos a negar que en Colombia, había desde la década de los años 70, 80, hubo dineros calientes, que sabemos, pero no vamos a hablar de eso, pero eso de alguna forma tuvo que ver con los establecimientos nocturnos, con las orquestas, con los músicos, nos beneficiamos, pero claro, uno tocaba y uno no le iba a preguntar al cliente nada, pero sin duda circulaba mucho dinero, supongo que los mariachis también se beneficiaron con las propinas, con los, o sea, cerraban sitios, traían artistas, yo vi, yo vi, porque yo toqué con orquestas, un, digámoslo así vulgarmente, una persona, bueno, con dinero, con poder adquisitivo, contrataba mariachis, yo recuerdo una noche en un club, por allá en Paipa, un señor con su esposa y su hija, y nada más, una botella de whisky, tremendo mariachi que había, que ese día yo vi un mariachi en Colombia, y dije, oiga, tocaron unas canciones de Javier Solís, Club Verde, que me hizo hasta llorar, una cosa hermosísima, y el señor, pues, le decía, tranquilo, vayan a dormir, yo les pago, vayan a la piscina a comer cachama, bueno, en fin, o sea, había, lo que quiero decir es que había mucho poder adquisitivo, eso se vio, traían artistas internacionales, que solamente eran en el Hotel Tequendámatra, aquí, visto desde Julio Iglesias hasta, no lo sé, Rafael, bueno, todos estos artistas famosos, entonces, usted vio esa época, ¿no? Sí, claro, fue la época dorada del mariachi, lo que pasa es que, pues, ya todo, todo pasa, todo pasa, entonces, estuvimos ya hasta el año 2000, digamos, 2002, 2003, tal vez, con la época dorada del mariachi, ya después fue cambiando como el pensamiento, porque la generación también cambió, entonces, ya vinieron los jóvenes, ya venían personas de otra generación, entonces, ya el mensaje de las canciones no calaba tanto, ya estábamos en una época de baile, fue cuando tú comenzaste a ver los mariachis que bailan, que, pues, un mariachi que no bailara exactamente el show del mariachi, entonces, ya no se le colocaba mucha atención al mensaje de la canción, sino, pues, al show del mariachi, y entonces, la moda fue cambiando, entonces, hasta que, pues, ahora, es decir, todavía se utilizan serenatas con mariachi, pero ya no tanto como en la época dorada del mariachi. Muy bien, maestro, ya como para ir resumiendo, y que pena, discúlpeme, maestro, ya vamos a hablar. Porque nos habla así, resumidamente, un sitio muy emblemático aquí en la Caracas con 55, conocido popularmente como la playa, un sitio donde se reúnen los mariachis, algo así, bueno, yo no conozco Ciudad de México, pero algo así como una plaza donde se reúnen, un café, pues, no, no café, pero un sitio donde se reúnen los músicos mariachis, esa cosa. Sí, sí, es cierto, es cierto, la 55 con Caracas es un sitio donde se reúne, digamos, nos reunimos, porque yo también estuve ahí, nos reunimos los músicos que no estamos trabajando en los sitios donde hay música en vivo y donde hay música de mariachi, pero que ahí se organizan los mariachis de una manera, es decir, a manera, digamos, está llegando el cliente y el cliente necesita un mariachi de 5 personas, entonces, el que organiza el mariachi, organiza las 5 personas y nos vamos a trabajar con él. Entonces, es esa la idiosincrasia de la 55 con Caracas. Gracias a Dios, la gente todavía acude ahí para buscar sus serenatas, sus celebraciones, todo eso, la amenización de todos los acontecimientos que suceden en las familias a diario, 15 años, cumpleaños, divorcios, matrimonios, todo. Separaciones de todo. Yo vi compañeros de orquestas, sobre todo trompetistas, que, no sé, por fuerza mayor, no, las orquestas dejaron ya de trabajar y tuvieron que ingresar a ese mundo del mariachi, eso fue cierto, ¿no? Sí, claro, yo mismo fui un ejemplo de eso. Ah, ¿sí? Sí, yo estaba trabajando en Mitelampa, ¿te acuerdas? Sí, en las 59, entre el 3 y Caracas. Con mi orquesta, que se llamaba La Gran Rumba. ¿Cómo va a ser? Entonces, resulta que ahí había un mariachi, pero a veces no llegaba uno de los trompetistas, yo me colocaba una ruana de esas mexicanas que se llama Zarape, y yo, como los escuchaba a ellos, yo hacía el reemplazo de... O sea, terminaba con la orquesta, me colocaba la ruana y me tocaba con el mariachi. Entonces, cuando se fue el mariachi, me dijo el dueño del establecimiento, me dijo que él me patrocinaba todos los uniformes y todo lo que necesitaba la mariachada y que me quedara con el mariachi, que era buen negocio. Y efectivamente, yo terminé un viernes con la orquesta, comencé un sábado con el mariachi y el resultado económico fue mucho claro, del cielo a la tierra. Es que el mariachi en esa época era muy rentable. Entonces, Colombia y Bogotá, sobre todo, ha dado buenos mariachis, buenos músicos. Mencione, maestro, unos que usted considera, así, unas agrupaciones de guay nivel, que uno diga, uy, en Colombia tal mariachi hizo impacto, dejó huella, no sé. Claro, comenzando por el mariachi voces de América, pero en este momento, como te decía yo, el clásico, el contemporáneo, son mariachis grandes, son mariachis que vale la pena escuchar. En este momento son un poquito, es decir, como te digo yo, costosos, pero que vale la pena. Bueno, porque, pues, es decir, un mariachi es así, en esas características es muy difícil de encontrar. Pero sí hay mariachis grandes y muy buenos. No sé, en Medellín debe haber también, en Cali debe haber también, en Barranquilla debe haber también, pero estaría hablando de Bogotá, que es lo que yo conozco. Así es. Maestro, y ya para ir cerrando un poquito, para variar un poco, cuéntele al público, así a manera de pedagogía, cuáles son los aires, los géneros, los estilos del mariachi. Pues uno conoce un corrido, un vals, un guapango, no sé, en ese mundo de la música mexicana, popular esa que llaman, que ahora le llaman disque popular, yo no sé eso, quién acuñó ese término a popular a la música. En fin, yo siempre la conocí como rancheras. Maestro Esnardo, entonces, por favor, cuéntenos así resumidamente cuáles son los estilos que pertenecen a todo el mundo de esta música llamada mexicana, que la conocimos como allá en el rancho grande. Bueno, música ranchera, pero algunos aquí en Colombia le llaman disque popular. Bueno, en fin, ahora han surgido unos artistas con unos mariachis, carros blindados, en fin, ganan una millonada. ¿Cuáles son los estilos de esa música típica mexicana? Como yo te comentaba ahora, tocar música mexicana no es fácil, hay que capacitarse, porque, a ver, los estilos son muy especiales. Uno conoce, es decir, la mayoría conocemos como corrido del ritmo de... Sí, exactamente, eso, allá. Y resulta que corrido en México significa historia. Por ejemplo, el corrido del caballo blanco es una ranchera, pero que cuenta la historia del caballo blanco. Entonces, sí, entonces, mira, sí, entonces, allá se llama dos cuartos. Aquí, vals, vals, en México, es un tres cuartos, pero menor, en tonalidad menor. Ah, modo menor. Un tres cuartos, en tonalidad mayor, se llama ranchera. Ah. También tenemos el huapango, también tenemos el son. Maestro, para ir haciendo pedagógico, amigos, estamos hablando de métrica, ¿sí? No, que estamos hablando de tres cuartos como si fuera un vals. Tun, chi, chi, tun, chi, chi. Si está en modo menor, ¿cómo le llaman? Vals. ¿Vals? Bueno, listo. Y si está en modo mayor... Ranchera. Ah, caray. O sea, pensábamos que genéricamente a esta música le decían ranchera, pero resulta que dentro del vals, en modo mayor, le llaman ranchera. Ranchera, sí, señor. Bueno, yo no lo sabía, estamos haciendo aquí pedagogía para muchas personas que desconocemos este mundo de la música mexicana. Eso es tres cuartos, como si fuese un vals. Tun, chi, chi, tun, chi, chi. Eso. Bueno. Así es. Y aparte, por ejemplo, del son, del huapango. Eso. Existe el blue ranchera, que es la canción, por ejemplo, que dice... Por tu maldito abonch. Eso se llama. Como si fuera un dos cuartos lento. Eso. Eso lo llaman blue canción o... Sí, canción. O canción. ¿Blue? ¿De blue a azul? ¿De blues? No, no. Sí, no. Blues no. Blue. Ah, blue. Blue. B-L-U. Estamos aprendiendo, amigos. Yo les confieso que este lenguaje mexicano no soy experto. Nunca he trabajado en mariachi, pero bueno. Sí. Entonces, claro, porque uno pensaría que fuese un corrido en dos cuartos. O sea, tun, chi. O sea, un corrido es como si fuera una marcha. Tun, chi, tun, chi, tun, chi. Allá en el rancho grande. Pero si yo lo hago... Tun, chi, tun. Allá en el rancho grande. Eso. Entonces, ¿ese le llaman cómo? Canción. ¿Canción? O blue canción. Oh, ok. Y hay otro que conocemos como huapango, que es como si fuera a seis octavos, ¿no? Chan, chun, chun, tan, 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 tan. Eso, eso. Así como Serenata Huasteca, que es, por ejemplo, a ver, no me acuerdo la letra de esa canción. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Se me fue en este momento. Chan, chun, 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 tan, 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 tan. Bueno, de todas maneras, ese es huapango, sí. ¿Y el son? ¿Cuál es el son? El son es, por ejemplo, négrita de mis pesares, ojo de papel volando, négrita de mí. ¿Ese es el son? Ese es el son, sí. ¿Pero son de alguna región de México? ¿Son huastecos? No, no, así se llama, son. ¿Enérico más son? Son, son mexicanos. Oh, ok. Y hay otro que se llama el Guadalajara, así como la canción. Guadalajara, 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 tacata, 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 tacata. Seis octavos. Seis octavos, correcto, correcto, sí, señor. No es un huapango, sino son, ¿qué? Exactamente, Guadalajara. Guadalajara. ¿Le dicen así? Guadalajara, sí, señor. Bueno, eso lo conocemos como una ciudad de México, ¿no? Sí, y también ese ritmo. Bueno, vean, pues amigos, hemos aprendido. Maestro, finalmente, y abusando aquí un poquitico, cuéntenos si usted tiene algunas composiciones, arreglos, yo lo conoció usted como arreglista en varios estudios de grabación. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que pues yo me retiré en el 2008 y entonces a raíz de mi retiro, como había acumulado mucha experiencia, entonces pues comencé a perfeccionar mis composiciones y entre las composiciones que tengo, tengo bastantes rancheras en todos los ritmos, en blue, en ranchera, en bass, en huapango, en son, en blue canción, lo que, es decir, lo que se me viene a la cabeza y como uno estuvo en el medio, entonces pues adapta las letras que salen del corazón, las adapta a los ritmos mexicanos. Entonces, en conclusión, bueno, pues Colombia y México, dos países hermanos, que, bueno, les gusta, a México les gusta mucho el porro, la cumbia, y aquí en Colombia como la capital de, no sé, de la música mexicana. Lo que pasa es que nosotros somos un poquito más juiciosos porque nosotros estudiamos mucho el folclor mexicano, en cambio, pues, de pronto, la cumbia no es tan cumbia, la cumbia de México no es tan cumbia como la nuestra porque pues falta un poco de feeling. Sí, de ex, de ex, otras variantes de cumbia. Correcto, correcto. Si me habían dicho que el maestro Chipatecpa tenía un tema suyo que era muy, muy sonado, que sonaba mucho, alguien me dijo eso. Sí, claro, el señor Gabriel Larreaga me ha grabado bastante, sí, eso, sí. ¿Gabriel Larreaga? ¿Eso se llama? Mi concertiva. Ah, ok. Mi concertiva, mira. O sea, para cerrar y, bueno, cambiar un poquitico. Ustedes se sienten bien como compositores, ustedes les reconocen sus obras, les llega un cariñito, no sé si me entienden. O sea, ustedes como afiliados a Saico, a Simpro, se sienten beneficiados. O sea, ser compositor en Colombia, más o menos ahí, ¿le llega a uno un cariño o estamos todavía...? A ver, que te digo yo, tiene sus peros, eso tiene sus peros porque realmente no se reconoce. Por uno u otro motivo, no aparecen las obras justamente calificadas como debieran ser. Porque, pues, es decir, hay muchas cosas que influyen en que, pues, las obras nuestras no figuren tanto como deberían figurar. Pero, bueno, de todas maneras tenemos... ¿Difunden en los medios, en la radio? No, se difunden pero no aparecen en las listas. Entonces, la cuestión es esa. Entonces, pero de todas maneras tenemos un par de asociaciones muy queridas para nosotros, Saico y a Simpro, que de una u otra manera siempre nos ha respaldado y siempre nos ha tenido en cuenta. Entonces, pues, eso vale la pena resaltarlo y gracias a Dios ahí estamos. A otro nivel, sí, por ejemplo, falta un poquito más de... A ver, si nosotros tenemos obras hace falta un poquito más de, digamos, de intención de los artistas de buscar obras que realmente, pues, que, que... O sea, cuando ellos buscan obras para grabar que lleguen a los compositores, que lleguen a los compositores de Saico. Porque es que, muchas veces y casi todos los compositores están haciendo sus propias obras, sus propias grabaciones, sus propias versiones, sus propias mezclas, tienen sus propios estudios. Entonces, pues, las obras que nosotros hacemos se quedan como en el limbo. Entonces, eso sí hace falta un poquito más de respaldo de los artistas.